Tiene una responsabilidad como representante popular y recibe un sueldo. Una sola pregunta, diputado. ¿Han desviado de recursos en Morena? No, no hay. ¿Por qué las acusaciones en su momento? Todo esto ha sido una especulación. ¿Y de nada por usted? No, no. Pero está su voz, no es eso. Ah, usted conoce a mí eso. Claro que conozco a la voz. Déjeme pasar, por favor, señorita. El viernes les doy la rueda de prensa.